¡Ves, Beto! ¡Ves, Beto! ¡Ves, Beto! ¡Ves, Beto! ¡Ves, Beto! ¡Avisate que es gol de oro! ¡Avisale a los equipos! ¡No, no, Beto! ¡Métate la barrera! ¡Métate la bomba! ¡No se muevan, eh! ¡Ale, ale! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Arriba! ¡Dios! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Es más en el medio de lo que acabo! ¡Sacáela! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Biكل! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Ale, ale! ¡Pasile, por favor! ¡Nah! ¡Pasile, ya! ¡Pasile, ya! Venga, si... ¡No se interregne, boludo! ¡Va! 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 No sé si... Están los dos creo En el CHAMP Estamos en el rytho En el rytho Paragraph Maravill El Nac �aj các đá lòng No hay idea de escuchar eso, no hay idea de escuchar eso ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡Dale, dale, Leo! Pará, capo, ya hacen uno de... Pará, boludo, espera, espera, tranquilo ¿Qué quiero? ¡Nooo! No, no, veo, porque hace preguntas. No, 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 no.